Hola, me llamo Pablo Diego José Francisco de Palajuan López. ¿Qué te gustaría beber esta noche? Que si era un agua, está mucho refresco en esta caleorce noche. Sí, excelente decisión, señor. ¿Y te gustaría una bebedilla más nosotros, menú? Sí, que si era té. ¿Tú prefieres té jalado o té regular? Que si era té jalado, por favor. Muy bien, señor. ¿Qué te gustaría comer? Tengo una pregunta. ¿Qué menú es alfato a mi plato favorito? ¿Langosta? ¿Por qué? No tenemos ordenes de matinar fresco langosta con nosotros. Oh, pues, ¿qué te recomiendas? ¿Qué te gusta comes? Yo como langosta, el peste y pascada. Y yo comer ensalada cada día para matinar la salud. Yo recomiendo nosotros fresco pescado. Está mucho sobrosa. ¿Qué si era el pescado? Sí, muy bueno, señor. What if we weren't real? What if our whole existence was fake? What if maybe perhaps a being invisible to us would just easily manipulate us just like that? What if perhaps our only reason for existence was to just suit the parents of these beings? Everything that we did, everything that we ever done was just manipulated by them. Aquí está tu pescado. Gracias, señor. El pescado se ve sabrosa. De nada, señor. ¿Cómo lo es tu comida? Bien. Mmm, delicioso. No puedo. Está pescado es nadar. Está horrible. Lo siento, señor. ¿Qué te gustaría comer o beber? Sí. ¿Cuánto tener sed yo para café? ¿Y qué comes? Yo como ensalada tener, hombre. Yo te servo eso gratis. ¿De verdad? Gracias. Gracias. ¿Pueda? But maybe, maybe, just maybe, this was just a theory. A contemplation of some sort. Maybe everything that did happen wasn't manipulated by a being. Maybe it was just made by us. Aquí está tú por ayunté. Gracias. Wait a minute! Gracias.